La Dirección de Atención a la Juventud del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez presentó el ciclo de conferencias preventivas e informativas denominadas Joven es Valor, con la finalidad de incidir en la etapa formativa de los jóvenes a fin de regresar valores a los mismos a través de diversas actividades, entre ellas las conferencias con especialistas en los temas antes mencionados. A decir del Director de Atención a la Juventud del Ayuntamiento Capitalino, Alfredo Delgado Cervantes, se tocarán temas como la prevención del delito, trastornos alimenticios, prevención de embarazos en adolescentes, alcoholismo, drogadicción, entre otros. Joven es Valor, se trata de esto, es regresarle a través de la coadyuvación con los demás medios que están a nuestro alcance, es decir, dependencias federales, estatales, las propias municipales, medios de comunicación, empresarios, regresarles a los jóvenes su valor. Y vamos a empezar con actividades que dependen de este programa municipal, esta campaña de Jóvenes Valor, y dentro de ellos tenemos el ciclo de conferencias preventivas e informativas que se llevarán a cabo en los 251 planteles educativos que tenemos en nuestra capital. Lo anterior, luego de que cifras oficiales señalan que va en aumento, el uso de drogas y alcohol en los jóvenes a nivel nacional y Oaxaca no es la excepción. Asimismo, se trabaja en censos para tener datos reales sobre este consumo en la juventud oaxaqueña. Las primeras encuestas realizadas a casi 700 jóvenes de la capital señalan que más de 100 consumen alcohol y 200 han probado alguna sustancia ilícita. Es muy importante retomar el valor de los jóvenes, es decir, sabemos nosotros como jóvenes que somos que es muy difícil ya a esta etapa de la vida poderles inculcar valores nada más, porque las cosas que ellos tenían que aprender ya las aprendieron. Es muy difícil inculcarle a un joven de 20 años el día de hoy que es la amistad, que es la honestidad. Sin embargo, creemos que si nosotros le regresamos el valor a los jóvenes. Este ciclo de conferencias está vinculado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el municipio capitalino, el Centro de Atención y Prevención de Adicciones, Coecida, la PGR y los Centros de Integración Juvenil. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.